Ey yo, ey yo, ok okay yo, ok ok Vamos, que no, vamos eh Tres, dos, uno Primero que nada, bendiciones para Colombia Sharao para las comunas y amor para el que me odia Ojo Este tipo nunca tuvo vida propia Hablando mucho de mi vida, eres igualito a mi exnovia Entonces calla De mal néb вa Contrário, él es colombiano, el tipo sí que es de barrio Por eso a Colombia quería representarnos Pero tú no eres maritea Para hacerlo te faltaron óvarios Así que calla Ojo Lo que cueste, yo puedo ser cubano americano hasta diciembre Que pase lo que pase, seguiré siendo reverse Y él gane lo que gane, nunca va a ser ballete Entonces, ¿qué? De antes, los cubanos somos representantes Y hacemos chistes para los grandes Y Colombia que está triste porque se fue el comediante Entonces, ¿qué? ¿A quién estás representando? Mira cómo tu país me estaban gritando Si fueran en mi país, yo soy como Kanye con Donda Y no me aguanta una rima Y en la primera ronda, entonces calla Última Guau, guau, que hermano Yo soy cubano, no americano De la tierra de Bodo, de Orichas y de los Jardianos Donde convivimos con el error de un ser humano ¡Un ser humano! Al piso, al piso, al piso Como tu vieja Al piso, al piso, al piso Como tu hermana Al piso, al piso, al piso Solo me levanto Y hay talentos improvisos Tengo que contarlo Puedo responder Yo puedo ejecutarlo Yo abrí el evento Y ahora tengo que cerrarlo Lo arranqué perdiendo Termino ganando ¿Cómo se siente papito? Litros de nitro en el micro Mátame que yo sí resisto Me siento invicto Me siento acru, hijo del Víctor Es como si teoremas hubiese fusionado con nitro Ahora, bienvenidos a Bordo Vos me dijiste a mí Demo gordo Hacete rapero Y grabate un demo gordo ¡Sigue! Tengo morbo Estrella porno Joder mejor No, estás de adorno Soy yo Rompí el equipo Y este equipo, bro Última, última, última Rompí yo, te duele Esta es mi hazaña Te cuento un secreto ¿Qué? Soy el hombre araña Y le gané acá Y también en España ¡Tiempo! ¡Tiempo! Es mi destino Pero llegó Soy Mau el asesino Yo soy el mejor que se ha parido Tú eres Chuty, mi amigo Y tu máximo logro Es que te comparen conmigo Mi hermano te la clava Habla de sexta Yo le hablo de octava Porque soy El chavo del ocho De ocho victorias Pues te gana el morocho La padrana es infinita Junto a tus rimas escritas Ya no juego como él Pero Maradona tiene líneas Y tiene más nivel Ese exceso de talento Tú, exceso de entrenamiento El mejor cuando el cristal está muerto Yo el mejor En su mejor momento Y tú no puedes Mi hermano Ni números en redes ¿Qué le sucede? Está brillando más que ausencia Que la presencia de ustedes Última ¿Qué puedes decir? Mi hermano Que habló más de los MCs Pero tú te escondes de mí Y eso habla mucho más De lo que yo pueda decir ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Oh! ¿Sabe que le ganó? Cuando tos la pista Porque tengo toda la anima Que seguro se te clava Este rapero ¿Sabe que rimando? No hace nada No era el que decía Que no pagaban Lo que Papo gana Le dieron su bolsa de dinero Y de FMS ya no dice nada ¡Oh! Hermanos Ya sabe que cuando rapeo soy Hay que te ganas Él habló del freestyle De los pibes nuevos Y de ellos se quejaba Pero ¿Por qué te quejas tanto Dentro de la sala? Si con lo que te pagan la exhibición Les pagarían toda la temporada ¡Oh! ¡Oh! Yo te gano Porque cuando rapeo soy De lo bueno Todos saben que Cacha viene en la pista Mi hermano Rimando a todo terreno Que eres personal Es gordo pajero ¿Por qué no le contás Que por llamada me decían No quiero enfrentarme A ninguno de los nuevos? ¡Oh! Pedazo de Gil Saben que yo lo comprendo La gente lo sabe Que Cacha rapeando Lo hace en modo tremendo Que me hayan insultado Los nuevos No lo entiendo Porque no arman una fila Que uno a uno Los atiendo Ya saben que Cuanto rapeo Mi hermano Yo lo hago verdad El Cacha rapeando Mi hermano Le sobra la calidad Le dieron el anillo De verdad Pero Jordan Sigue siendo Jordan Sin la NBA Porque sigo siendo De los mejores Mi hermano Porque siempre Yo hago historias Pero quiero hacerlo Como yo Pero no aseguro Mi hermano Que no tiene trayectoria Que le gano La batalla Es de forma notoria Además de Cheto Habla mal de Perú Gordo con Xenophilia No tengo ni mamá Vida Pongo a saltar A la gente De frente Menores que Mente yo Si le decía Aquí se gritan Mucho porquería Mi España Y dile a tu gente Que algún día Sea como la mía Ya Ya Se fue Se va Se gané Por eso en el pillo Si que este rapero Ya lo golpeé Él vive de los vacíos Pero los vacíos No dura Yo soy un revólver Porque siempre soy El arma más segura Oh Oh Yo si que tengo Alento Si se que es el mejor Freestyler de este Y de este movimiento Él es el mejor Freestyler De todos los tiempos Lo que él se demoró Tres años Yo lo hice Mi primer intenso Y se logró 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 Manito se gano En la tarima Yo si le pego En esta esquina Yo si él me corto Y más la lina Yo si que le gano En la tarima Él es un vendedor ambulante Claro que si en la rima Porque chupa la polla que sea Para que le compren una rima Por eso le gano a este man Yo tengo talento en esclava El bombo de woman no va ni va Yo tengo más calidad Más talento y rapeo más Jueve de reggaetón Rapero negrito Nuevo Janky One Última Ya se fue Le ganamos El hombre es picado A que es bueno El hombre es picado A que es insano Eso te pasa Pa' que no te metas Con un colombiano Y menos si tienes la cara al frente Y yo tengo el arma en la mano No, inútil Ellos saben que tengo un ritmo como Chuty Ellos me quieren disparar directo A la caca Carayos, saco la ulti Tainá ¿Quién conoce esa grupi? La nueva niña Está entrenada Y es Azuki Oye Él se reserva el puñete Neta que no se meta Neta que su cara A la banqueta Eres el director De y tú con esa queta Le dicen Skinner Nadie lo respeta Oye Festa que flama Ellos saben que soy El que se tiene Tu bando en la capa ¿Dónde está Kaiser? ¿Dónde está Kaiser? ¿Para tirar Genki Dama? Hoy gana el de Japón Es Akira Dori Yama Mira como te monto Tú eres tonto Y yo me adueño Le tiran los chinos Por eso es que yo me aferro ¿Cómo ves mijo? Nos comemos este perro Sigue ¡Cabrón! Obvio, obvio R se parece que es demonio Te estás quedando calvo desde los 18 Bonita barba pero Lancer ¿Para qué costó? Última Oye, parce Deja que yo te mate Deja que tenga el desenlace Todos ellos están listos pa' la clase Sabían quién no lo estaba Exactamente Lancer ¡Oh! Se acabó, se acabó, se acabó En ese niño te doy un palizón Claro que el un niño en la competición Este parrillo es un mojón Se va con cuatro niños Y yo con un cinturón Me lo cargo, ¿ves? Conmigo no tienes nada que hacer No me impresiona Tus FMS Tampoco tus coronas Tú y yo como rapero Te mato como persona ¡Uy! ¿Pero qué va a hablar? Pero si es que eso es la verdad Mauricio se murió Asesinos de igualdad Ellos te quieren Pero solo admiran lo personal ¡Uy! Me lo cargo, bro Lo siento, esto es tu eliminación Ha quedado claro Que ha sido un palizón Así que echarle huevos Y eliminar al tricampeón ¡Oh! Se revienta Los idios se dan cuenta Mira la Biblia y su novela en ventas Y vende más victoria Que la historia que se inventa Última Le maté Conmigo no hay que hacer Oye, te acabo de eliminar, bro Tú ganaste sin mí Pero yo la voy a ganar ¡Están sobrados! ¡Tieva! ¡Ve! 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 Me sale de novenido al estilo Parece un tic Pero un nuevo tic de tic Tic Teo Siempre está así Si rameo me asimilo Sigo muy seguro Ah, hermano, tú sabes que estoy fracasado, lo despido No sabe ni dónde está parado y quiere pararse conmigo No sabe ni dónde está parado, pero mi flow está al lado, así como EGP Chat, rap, dejad que yo Escap, no escap, creeré No cap de mi fe, de mi rap, de mi qué, de mi rap, de mi qué Cómo me cae el tang, si no cae, estoy haciendo un tang en inglés Fucking rap como Chuck JPD JPD, 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 JPD Hablaste incluso de que yo soy místico Ya que te interesa que yo esté soñando con juntos oníricos Si yo batallo más allá de lo típico Al punto que soy un místico y también un científico Soy onírico, también cabalístico, sacaba crítico El teorema es cabacrítico, se ve demasiado brígido, líquido, líquido Son color líquido, hermano, tú sabes que soy un crítico Hermanito, que hasta el encierro Un trago de fuego contra un perro raquítico Es mínimo, mínimo, es mínimo, mínimo Yo soy un cánino rápido clásico Y él es un mínimo, 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 mínimo Mini tú o mini yo Esquiles, esquiles adentro del micro Chiles de chiles, aquí le distrago Los tacos de techo, microfonos Lo suelto demasiado en reflejo Pintedric, estoy haciendo demasiado humil Este diss está disparejo No se puede, no se puede Competir contra este nivel de rapeo Lo que el Teo despide lo exhibe en Chile Y también con los torneos Lo estropeo Mundial real de los torneos Hace seis años con mi hermano Nidro Estaba levantando un trofeo Mira como me dicen que soy el Mauri Apenas una mordida al micro y alucinas como brownie Mi hermano, ya te pegas a los guaguis Me voy con cuatro anillos Parezco un Audi Yo tengo más trofeos Yo tengo más torneos Vamos para el banco a ver quién tiene más dinero Y vamos para la calle a ver quién es el más rapero No te das cuenta Mi hermano, este ya se ausenta El hip hop de cumpleaños 50 No va a ganar a alguien que no lo representa Mi hermano, se repiten tus traumas del pasado Que no ves lo que ha pasado Te gana el moreno Con un morico en el jurado Segundo Maldito Maldito llorón Tienes todo menos algo Y eso es casta de campeón Última El mejor del mundo El que tiene el éxito profundo El éxito rotundo Tú paras el tiempo Eres un eterno segundo El disparo dice que vamos a perder con Perú este rapero Pero si yo ya le gané a él el límite cero Le gané en códigos internacionales La batalla del Nero Clasificatoria de repero Venezuela versus Chile Te clavo el 3 a 0 Yo estoy en el terreno Yo fui a 4'20 backyard Y les gané en tu terreno Le gané a Torema, Pepe Grillo Y a Nitro que son los más buenos Me siento el nuevo Soteldo El terror de los chilenos Manito, mongoles Yo cambio los roles Enciendo los soles Y dicen que yo me fui a España Y perdí, no es mi culpa que no me valoren No perdí con Mr. Ego Perdí con el ego de los españoles Ey, manito, ¿qué pasa? Ando modo avión como el WhatsApp Casándote como ave de caza Miren qué bonito Ahora es FMS en la plaza Sería la única forma de que el black code Por fin juegue en casa Bienvenido a mi casa Te presento a mis amigos Está la gente de enfrente El público entretenido En la tarima el odiado Pero en la plaza, querido Ellos se apostaron por mí Por eso están ganando conmigo No tienes un neto Mano, no me hables De esos coletos Yo soy el mejor que tú Tengo un trato para este en sí Como traten a Yair Wong Allá, a ti Te vamos a tratar aquí Yo me faltaba una Estoy prendido, entonces soy el mejor del idioma Ese flow que me saca ya no me funciona A mí no me intimida esta persona ¿Por qué te vistes como gótica culona? ¡Hazla! ¿Por qué te vistes así? No como MC en el free Tú no tienes el skill En la peluquería No tuvo fortuna, señora Este no es el de peso pluma Yo ni vendrán te asesina Tengo un puro flow que te contamina Con estas rimas Yo me siento peso pluma No estoy cogiendo una Argentina ¡Cabrón! Una Argentina Con puro flow Pura disciplina Dime qué ha pesado Yo no soy peso pluma Soy peso pesado La verdad Es demasiado trogada Es demasiado habilidad Conmigo no juegues Y extrañaba estar con ustedes ¡ÚLTIMA! Les doy un castigo Es un sepsis debajo de mi ombligo Perdié esto es lo que te digo Aquí hay una magia Que solo se siente conmigo ¡ÚLTIMA! ¡ÚLTIMA!